... Los Azules del Oriente ya están en campaña por la repostulación del presidente Evo Morales. Sí, seguimos nosotros en campaña, siempre lo hemos estado. Hoy día solamente que estamos trayendo 500 poleritas hemos regalado aquí en la Plaza del Estudiante, de lo cual mucha de la población se siente identificado con la repostulación de nuestro presidente y del binomio ganador. Bueno, nosotros estamos arrancando hoy día aquí en la Plaza del Estudiante de ida para San José el día miércoles y también nos vamos a Trinidad, de ahí de Trinidad nos vamos a River Alta y en todo el departamento ya la próxima semana vamos a estar... ¿Qué se le dice a la población? ¿Por qué la repostulación del presidente Morales? La repostulación, ¿por qué? Porque el pueblo lo exige que él vuelva. Nosotros como autoridad obviamente estamos apoyando a nuestra organización Azules del Oriente muy orgullosa. Hoy día hemos sacado más de 600 poleras, estamos repartiendo, concientizando, socializando a nuestro departamento. Pará, porque si le preguntan a un u otro ya van a ser 700, uno al lado del otro no saben cuántas poleras han puesto. Pero, a ver, no sé si hay época de campaña. Entiendo que hay un tribunal electoral que determina cuándo comienzan las campañas. Siempre ha sido así. Siempre ha sido el tribunal electoral el que determina la época de la campaña. Y claro, eso vale para cualquiera menos para el movimiento socialismo. Ya sabemos de lo que se trata esto. Doña Silvia Lazarte salió a retear a todo el mundo, ponela. El 2020 va a ser la repostulación, piden eso y el pueblo decide, no sabemos hasta cuándo. Ellos dirán la última palabra. No, no, estoy diciendo con claridad, hermano periodista, no estoy indifinido ni definido. Si no estoy diciendo, el pueblo decide. Mira, discúlpeme, yo no estoy pidiendo que urguen la constitución. El palacio es magno autoridad para sacar las leyes. De mí, mi atribución no es sacar la ley. Era hacer constitución, era de nosotros. Ellos mismos lo han respetado. ¿Y qué moral tienen ahora para hablar eso que no respeta nadie? Nosotros los constituyentes hemos hecho con dos gestiones consecutivas para ratificación al hermano presidente. La asamblea entregó al palacio a los diputados y senadores. ¿Y ellos qué hicieron? Justamente hablaban nuevamente, Samuel Doria Medina en esa época, hablaba con boca llena y decía, ¿por qué Evo Morales va a ser dos veces ratificado hasta 2020? Si 2020, 2025 va a ser, ¿cuándo me va a tocar a nosotros? De esa manera, ellos han sacado, porque lamentablemente nosotros el mandato de la asamblea constituyente teníamos un año. Y solo para aprobar en grande, en detalle y entregar a ellos. Y ellos tenían que sacar la ley aprobatoria para esta constitución del Estado plurinacional. Estoy diciendo con claridad, nosotros no hemos hecho con la postulación. En la constitución dice, claro, la postulación pide. Pero no en este momento, pero en este momento, ahorita el quien pide. Yo le doy, de verdad, no tengo, pero tampoco tengo por qué, mil dólares al que diga si le entendió algo. La constitución dice clarito que no hay repostulación, dice ella. Y después dice que la constitución pide. ¿Pide qué? ¿Pide qué? Viejo, están abusando. Están haciendo lo que les da la gana porque tienen poder y porque probablemente tengan una calle muy fuerte todavía. Habría que ver, habría que ver. Ponelo primero a Óscar Ortiz. Y búscamela esa nota de Óscar Ortiz del viernes, bambán. Dale. Esa primero, la de hoy. No, yo creo que aquí lo que hay que sostener y mantener es ese mismo espíritu que hace pocos meses en las elecciones municipales le dio el voto ciudadano a más del 60% de candidatos no masistas. Y creo que esto es fundamental. Bolivia ha demostrado en distintas circunstancias que cuando el actual gobierno ha querido imponer un abuso, el pueblo ha rechazado mayoritariamente. Tanto la elección de la justicia como las últimas elecciones subnacionales son muestras que el más no es dueño de la mayoría. Que hay posibilidades de ganar estas votaciones y a eso vamos a trabajar nosotros abiertos. A cooperar con otros liderazgos políticos, con la Asociación Civil y con Ciudadanos Común. Que puede ser que tengamos, en muchos casos, ideas diferentes sobre distintas cosas. Pero estoy seguro que vamos a coincidir en la democracia plena y en la búsqueda de la alternancia y pluralismo como fundamento de nuestra libertad. En la campaña Por el No, no solo tienen que unirse los líderes políticos democráticos, sino también todas aquellas organizaciones de la sociedad civil. Y el ciudadano común, que quizás no tiene una participación partidaria o no participa en una entidad específica, pero quiere tener ese derecho de que en Bolivia no haya protagonismo, no haya perpetuación en el poder, no haya autoritariedad. ¿Pero usted ha definido esto que se une a su negocio con la libertad de no? Como se hizo en la campaña por la elección de jueces y magistrados, todos los bolivianos que no querían la manipulación de la justicia nos unimos y más del 60% rechazaron esa elección amañada. Yo estoy seguro que en el referéndum, si llega a haber todos los bolivianos, que somos más de la mayoría, vamos a unirnos en un solo objetivo, evitar que en Bolivia haya un prohoburismo, un prohectocenismo, que obviamente destruye las bases de la democracia. Yo personalmente celebro que don Oscar Ortiz diga esto porque lo que dijo el día viernes fue muy pobre. Dale. Primero, en la Asamblea nosotros nos vamos a oponer y creo que es fundamental generar un gran debate nacional sobre este nuevo intento del mentorcialismo de acomodar la constitución a su conveniencia. Y si el MAS llega a imponer sus rodillos contra la opinión pública para convocar un referéndum para una nueva reelección, obviamente tenemos que organizarnos todos los ciudadanos que queremos democracia, que queremos libertad, los demócratas estamos dispuestos a trabajar con distintos liderazgos, con otras organizaciones, con la sociedad civil, porque hay que ganarles el referéndum si llega a haber. Porque está claro que nosotros no queremos caer en lo que viven otros países chedistas como Venezuela, donde la perpetuación en el poder degenera, primero, en abuso, en atropellos a los derechos humanos, en atropellos a la libertad, y segundo, en graves problemas económicos y sociales, porque este tipo de gobiernos han malgastado los ingresos de estos años de bonanza y no han generado. Yo he sido muy crítico en la mañana de hoy escuchando a don Úscar Ortiz decir esto, por esto celebro que mantenga una línea diferente ya. Yo no sé cuál es el objetivo de irse tras de Venezuela, tras de Cuba, tras de Nicaragua, tras de Argentina, tras de Brasil. Si nosotros tenemos nuestros propios problemas aquí, porque si a alguien se le ocurre decirme a mí, lego en política, desconocedor de política, ¿sabes qué? A los amigos de Evo Morales le está yendo mal en Venezuela. Y si a mí Evo Morales me dice que me está yendo bien aquí, yo le digo, es aquí pues la cosa, es como, hombre, es aquí el terreno, este es el territorio, entiéndanlo, aquí hay corrupción, forma indígena, Evo Cumple, barcazas chinas, proyecto Miagua, papel bol, carachipampa, aquí hay violencia, la calancha, guanuni, caranavi, chaparina, tacobo, mora. Aquí, en este país, hay exiliados, en este país hay presos políticos, en este país hay rompimiento de la institucionalidad del Estado, los poderes del Estado no son independientes entre sí. ¿A qué mierda te vas a ir a Venezuela, a Cuba? ¿A quién mierda le importa en este país lo que pase allá? Cuando se está jugando la suerte este país. A este país le interesa saber, nada más y nada menos, qué se hizo el montón de plata que llegó. Y ahora, tras que perdemos plata, nos dicen, ajustese los cinturones, porque vamos a dejar de ganar. ¿Dónde está toda la plata que había? ¿Por qué se la malgastó? ¿Por qué se la malutilizó? Eso es lo que tiene que interesarnos. A mí, ¿qué me importa si a Venezuela le va mal? Maduro puede vivir, puede morir, puede ganar 100 elecciones en Venezuela. Es problema de los venezolanos en este momento. La campaña en Bolivia se hace con los hechos que ocurren en Bolivia. No se hace con lo que pasa. Que Fidel, puta, Fidel es el único muerto que habla, viejo. El único muerto que habla cada dos semanas. Y seguimos pensando en Cuba, seguimos pensando en el otro pelotudo ese de Maduro. Háganos el favor, hombre. Bien, que reaccionen, que cambien, que... ¡Tac! Eso le hacía falta. Hay que hablar de aquí. Viejo, aquí tenemos miles de problemas. En este país hay droga por montones que le está entrando por la nariz, por las venas a nuestros muchachos. Por la boca, pitillo, cocaína, marihuana. Segundos productores de marihuana en Sudamérica, después de Paraguay. Hay terceros productores de cocaína en el mundo. ¡En el mundo! Estaba leyendo en el Internet. El presidente Morales ya le pide a Paraguay y a Perú. ¡Al fin! ¡Al fin! Le pide que por favor lo ayuden. Que le denuncien los aviones y las cosas que van. Señores, Bolivia exporta 600 o 500 toneladas de cocaína por año. ¿Nos queda claro o no nos queda claro que tenemos problemas gravísimos nosotros? Que tenemos problemas de cárteles con el nombre que a ustedes les dé la gana. Que son cárteles, que son mafias, que son comandos. Lo que les dé la gana. Pónganle el nombre que quieran, disfracenlo de los que quieran. Pero son grupos internacionales de narcotraficantes que están aquí. Los narcotraficantes han vuelto todos. Se han reactivado todos. Están que compran gimnasios, que se hacen distribuidores de semillas, que se hacen compradores de vacas. Van a ver lo que va a ser esta feria. Con la cantidad de ellos que van a estar comprando vacas de 15, 20 mil, 30 mil dólares. ¿Cuál es su problema? Ninguno. Se reciclan, se esconden, pasan caminando despacito y en la oscuridad no todo el mundo es igual. Y nosotros estamos pensando en otro país. Cuando tenemos problemas porque nos matan todos los días, porque nos violan todos los días, porque nos asaltan todos los días. Y estamos pensando que tenemos que poner como ejemplo a otro. Ciérrense en las fronteras, jóvenes. Si son de verdad políticos, háganse el favor y háganos a nosotros el favor de encerrarse en la frontera y no mirar a huelos. Nuestro problema está aquí, lo vivimos todos los días. Solamente los políticos que son autistas no se dan cuenta de los problemas que tenemos en este país. Háganme el favor, hombre. Carajo, celebro que don Oscar Ortiz haya cambiado del viernes a hoy el discurso. Es una gran cosa. Don Rolio Aguilera. Realmente sería algo fabuloso que el Congreso o los parlamentarios traten con tanta agilidad proyectos de ley concerniente a temas económicos, a prioridades del país, o por ejemplo del propio pacto fiscal que está durmiendo hace año y medio y que hay una ley que lo exige. Y acá vemos que realmente que la prioridad es la reelección de Evo Morales. Es una pena ver que el país se mueve por intereses personales y no por las preocupaciones de los bolivianos. Yo celebro también que don Rolio Aguilera se haya acordado del pacto fiscal porque hay que joder todos los días con eso. En los años 50, en los años 50, el año que yo nací, el año que comenzaron las luchas cívicas, 1957, hace 58 años atrás, en un pueblingo que tenía dos radios y una de ellas creo que estaba en la esquina de la plaza y radiaba para todos lados para que escuchen lo que pasaban. Se hablaba de 11% de regalías, de los derechos crucéneos. Hoy día tenemos 3 millones 5 mil personas. 3 millones 5 mil personas. Hoy no estamos hablando de lo que nos corresponde. El año 2008, todos los días de la vida se hablaba de autonomía, carajo, todos los días de la vida. ¿Qué tanto es el problema que no pueden hablar de pacto fiscal todos los días? De no reclamar por el pacto fiscal. De ser una pulga adentro de la oreja. De ser una nigua en la planta del pie. O entre los dedos, que es más fea todavía. Yo celebro que Don Rolly Aguilera hable de esto. Celebro, de verdad. Que le diga ¡Ey! ¿Y el pacto fiscal? Pero dígaselo todos los días. Ojalá el 24 de septiembre se lo digan en la feria, se lo digan en los desfiles, se lo digan donde corresponda. Porque es así que se hace conciencia. Hay que hablar del pacto fiscal. Hay que darle y darle y darle hasta que nos cansemos. Vámonos. ¿Hay corte? Dale. ¡Suscríbete al canal!